¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Ana y bienvenidos una vez más a mi canal. Chicos, hoy como vean el título de acá, de hecho lo estoy viendo, ya veo el botón de suscribirse. Y para los que no me conocen, yo me presento con mucho gusto. Yo soy Ana Sofía, o del canal Ana Sofía Ríos, como acá dice abajito. Te invito a que te suscribas, ya que me conoces, como me llamo y así. ¡Y chicos! Sí, yo sé que como en el canal, ya casi somos 50. Sí chicos, entonces, como aquí en el canal me gustan mucho, hacen como videos de tipos de, así. Entonces, en este momento llevo tres, pero me gustan que son tipos de personas, tipos de vecinos, o sea, personas. Y tipos de niños cuando salen de vacaciones, entonces este va a ser el cuarto, que son tipos de personas mientras ven películas, Netflix, YouTube, videos, bueno, así. Y pues, espero que les guste mucho este video, chicos. Saben que en las fotos de Heidi Vlogs, y de, pues si quieren las mías, pueden usar el hashtag, ¿cómo era? Maratón Banéfia, ya que, pues Heidi y yo nos subimos un video, yo en un mes. O sea, morchis en un mes, no me voy a ver. Entonces, usen el hashtag Maratón Banéfia, ya que vamos a estar subiendo videos casi todos los días. Así que, sin más, uff, ta. Sin más que decir, empecemos. Sí, vamos a ver una película, ya que salí de vacaciones. Vamos a ver. No me gusta, no me gusta, no me gusta. La Rosa de Guadalupe. Puedo usar películas. Rosa, película, rosa, película, rosa. No sé. Rosa, película, rosa, película. Rosa, película, rosa, película. Sí, chicos, es el tipo, uff, no sé, es que me gusta mucho hacer así porque lo tengo ya seco. No está mejor. Es como el tipo de persona que no se decide, pero que termina viendo, o sea, dice, yes, salí de vacaciones, películas todos los días, en Netflix, así. Y termina viendo, es la rosa de Guadalupe. No sé por qué es como así, pero toca de la rosa. Vamos a ver la nueva película que estrenaron, ¿ok? Ok, espero que no sea tan así. La voy a poner. ¿Por qué la pones? No entiendo por qué siempre me ponen esto. Son, han pasado cinco minutos y ya te pones así, Dios, ¿qué haremos contigo? Sabes que la mejor la cambio. ¿Otra? ¿Otra? Esto. O sea, esto. Esta podría ser. ¿Por qué la matas? Sí, chicos, miren, acá voy a poner como cuando explico el tipo de persona, ya es cuando... Es que quiero cambiar de fondo como así, bien. Sí, esa. Bueno, entonces, esa es la tipa de persona que pone cualquier película, si sea de terror, y empieza a llorar. Nada más. Romance, tú la amas. Como, ¿se muere? ¿Por qué lo matas? De terror, nada. Así, o sea, no tiene sentido. Bueno, ya, vamos con la siguiente tipo de persona. Vamos a ver Netflix, pero primero mi vasito de relajación. Ah, sí. Bueno, a ver, vamos a ver qué películas hay. Ah, pero son cuando empezaron como las tres de media. Ah, acá está mi reloj. No más. Ya son las siete de la noche. Ay, y ya va. Sí, chicos y chicas, le ven esa parte como... Yo sé, eso. Uy, no, yo no quiero esto saber. Bueno, el caso. Sí, chicos, eso es como de... O sea, empieza a pedir que yo caí y se uno. Sí, sí, sí. Vamos a ver qué películas hay y me la voy a ver todita. Cinco minutos después. ¿Qué hora son? No, chicos, se quedan dormidos como tres, cinco, una, dos horas y la película queda. Bueno, chicos, sí, este es el último, chicos, porque hoy tengo que mismo editar este videíto. Por lo que, chicos, pues, hoy mismo era maratón, van a ir a un video acá en mi canal. Y, pues, ya son... A ver, yo preesco el futuro. Vean esto cómo se hace para que no vean la hora. Acá está. Son las cuatro y cuarenta y dos. Lo predije. Lo predije. Sí, chicos, así que... Me tengo como... Ay, mañana me toca ir al colegio. No. Bueno, entonces tengo las cinco y media. Ah, no. Está media horita que me queda. Las cinco. Y un poquito de las seis. Así que me voy a poner ahí. Está re rápido. Para que tengan este video hoy. Y no sé. Y me toca irse al colegio. No, no. Y entonces, chicos, si quieren el próximo video, la segunda parte de este, o quieren otro video, explíquenmelo aquí en los comentarios que quieren ver. Saluditos. Bueno, no sé. Es que, chicos, como es Maratón, van a ver videos no están cortos, ¿ok? Cuando ya no estemos en Maratón, van a ver, voy a mandar saluditos, ¿sí? Entonces, pues, los saluditos. Tag de algo. Tag de las primas. Recomendación de apps. Tag de... Bueno, ahí tengo varias cosas. Así que... En el próximo video, nos vemos. Así que yo les mando... Uy, no, es que me gusta hacer mucho así. Porque siempre me estorba la cara. Bueno, entonces... Así para que no sea tan... 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 Tan así, tan... Tan como... Sí, mejor que tú. No, entonces... Nos vemos en el próximo video. Bye. Yo les mando un saludito a todos. Estoy re fría. Y bye. Ah, chicos. Los que se quedaron acá, comenten. Sofrense y Sofrenfrens. Unidas para el... Unidas para el Maratón. Y quiero que sepan esto. Miren. Miren. Lo vi por no sé qué aplicación, pero miren. Así. Bueno, ya voy.